¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todos hablan de paz y de guerra Todo es una forma de ser Deja de alimentar tus fieras Si no quieres darte más color Me levanto y me vuelvo a caer Si yo solo quería saber por qué La vida gira y gira al final Vos mil ames La vida gira y gira al final Vos mil ames La vida gira y gira al final Vos mil ames La vida gira y gira al final Vos mil ames Si no hay vuelta atrás Ni nada adelante ¿A dónde vas? Vida fugaz No hay a dónde vivir No hay a dónde vivir No hay a dónde vivir Vida fugaz No hay a dónde vivir No hay a dónde vivir Vida fugaz Gracias.